Música Hoy veremos Heroínas de la Vida Real, del Museo de la Niña. El Museo de la Niña es un museo virtual, dedicado a celebrar a las niñas y proveer un espacio positivo y seguro para ellas. Este museo se dedica a investigar y coleccionar imágenes e historias de diferentes culturas y épocas que documenten la experiencia única de nacer y crecer como niña. En su sitio de internet puedes encontrar exposiciones de arte, recursos educativos y publicaciones que buscan darle voz a las niñas y visibilizar algunos de los problemas que las afectan con relación a su salud, a la reivindicación de sus derechos humanos y a combatir la discriminación que puede afectar su pleno desarrollo. Una de las exposiciones que puedes encontrar en el museo se titula Niñas Ilustradas, la cual analiza representaciones de niñas a través de 26 imágenes de diferentes partes del mundo. Uno de los objetivos de la exposición es identificar los cambios en el lenguaje visual utilizado para representar a las niñas en las historias ilustradas a lo largo del tiempo, mostrando los estereotipos y lugares comunes, así como los cambios logrados con las luchas por la inclusión y la equidad. A partir de esta muestra, el museo nos propone la actividad Heroínas de la Vida Real. ¿Quién es una heroína para ti y por qué? Utilizando el medio que más te guste, realiza el retrato de una heroína de la vida real. Procura transmitir en tu obra algo de su personalidad y cómo te gustaría representarla. Yo elegí retratar a Sophie Cruz, una niña mexicana estadounidense que se volvió portavoz de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, cuando en 2015 entregó una carta al Papa Francisco expresándole su temor ante la posibilidad de la deportación de sus padres y pidiéndole su apoyo para defender a las familias que son separadas por esta situación. Para conocer más actividades educativas relacionadas con las experiencias y las voces de las niñas del mundo, visita el Museo de la Niña. Visita el Museo de la Vida Real.